Hace unos meses instalé FreeBSD en un mini portátil con un procesador Intel Atom de 32 bits. El gestor de acceso es GDM. Y el entorno de escritorio es GENOM. Por supuesto que este entorno es muy pesado para este modesto portátil. Es prácticamente imposible trabajar. El video se está reproduciendo a 8 veces su velocidad normal. Así que mejor abro una terminal de comandos con Control Alt F1 e ingreso como administrador o root para instalar un entorno de escritorio ligero. Primero me aseguro que el sistema esté actualizado. Y luego hago una búsqueda de LXDE, un entorno de escritorio muy ligero. Para instalar el entorno de escritorio doy pkg install lxde raya meta. Se van a instalar 63 paquetes y para eso se necesitan descargar 81 megas. Doy un reinicio al sistema y con eso GDM se configura solo y agrega LXDE a su menú. Y luego hago el reinicio en el menú de GDM. GDM aparece LXDE y adicionalmente aparece OpenBox, que es el gestor de ventanas que utiliza LXDE. Y también se tiene la combinación de GENOM con OpenBox. Ingreso primero a LXDE. A partir de aquí voy a dejar el video a velocidad normal para que se observe el desempeño real del equipo. El escritorio cargó en menos de 20 segundos. Abro Firefox. Sigo a velocidad normal. Tomó un poco más de 30 segundos en cargar Firefox. Y ahora un video en YouTube. ¡Gracias! 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 con el gestor de ventanas OpenBox y se están utilizando 547 MB de memoria RAM aunque hay algo extraño en el tipo de letra de este emulador de terminal ahora voy a probar OpenBox cierro LXDE para volver a GDM un saludo y ahora selecciono OpenBox que carga en menos de 7 segundos aunque realmente es un fondo gris con un menú básico al dar clic derecho de nuevo Firefox y YouTube Mientras carga voy a configurar un cable un poco OpenBox ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Team 2 es un panel o barra de tareas muy sencillo, el video sigue a velocidad normal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuelvo a YouTube aprovechando que ya me funciona la barra de tareas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como Openbox es super ligero, continúo con la configuración Nitrógen se utiliza para configurar el fondo de pantalla ¿Qué? ¿Qué? Mientras se instala nitrógen, busco un fondo de pantalla desde internet ¿Qué? 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 fondo de pantalla con nitrógeno, aunque por supuesto debo crear un archivo en Openbox para que esta configuración se mantenga la próxima vez que abra Openbox. Y eso es todo por este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.